No trates de cambiar la suerte, está fuera de mí, porque yo ya le dije... De nuevo, Estefanny Zabaleta, cantante barranqueña, sorprende gradamente a sus paisanos con su participación en el programa Concurso Yo Me Llamo de Caracol Televisión. En la redacción de Enlaces Noticias hubo el diálogo con sus padres. Feliz, emocionada, porque pues, ay Dios mío, yo no sabía cómo, pero lo hizo súper bien y bueno, aquí estamos. Interpretó a una barranquillera que es muy famosa a nivel nacional e internacional que se llama Maía y pues lo hizo genial con la canción No Quererte, que es una canción bien exigente porque tiene unos agudos demasiados, entonces ella lo hizo súper genial. No es la primera vez que Estefanny participa en este tipo de concursos. Ya en el año 2016 llegó a ser finalista en La Voz Team, como lo recuerda su padre. La verdad que con mucho orgullo, mucha alegría, sobre todo en estos momentos que arranca Bermeja, está pasando una situación bastante dura. Sé que esto va a ayudar a impulsar también y a cambiar una mentalidad a nuestros barranqueños, por lo menos, como me dijo un amigo hoy, es una noticia, por lo menos tenemos una noticia diferente a lo que siempre hemos recibido durante todo este tiempo. Sus padres a través de Enlaces Noticias le desean a Estefanny éxitos en su carrera musical, quien con su interpretación de Maía sacudió al jurado, pero también a todos los televidentes. Me siento el papá más orgulloso del universo, no me cambio por nadie, le deseo lo mejor, como todo el tiempo orando para que Dios la cuide, le guarde el corazón, para que ella siga con esa humildad y siga transmitiendo ese amor, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. Que con todo esto que está viviendo Barranca nos puede traer muchas alegrías y sobre todo a la familia, a los jóvenes, que tú siempre los insta a hablar, a creerle a Dios, a creer en sus sueños, entonces que se haga una realidad tus sueños. Los televidentes todos quedan a la expectativa de lo que será la participación de la joven artista barranqueña en Yo me llamo de Caracol Televisión. ¡Suscríbete al canal!